Realmente, si podemos trabajar, que es ilógico que no lo podemos porque hay un comunicado. Tiene que haber un nuevo comunicado donde diga la verdad. Pero aquí a nosotros se nos ha hablado con mentira. Se nos engaña. Se nos dice, no sabíamos de esto. ¿Cómo no iba a saber si todas las regionales se hizo? Que dé la cara al señor ministro. Que venga el señor director, que nos diga y nos explique realmente nuestra situación. Que eso es lo que nos preocupa a todos, compañeros. ¡Sí! Queremos saber, queremos saber, que nos explique por espíritu, señor Oscar Suaza, usted está suspendido y va a prueba de polígrafo. Bienvenido, señor. Y yo me someto. Pero en este momento todo el mundo está aquí.